económico importante y sostenido, porque se ha puesto especial énfasis en el área productiva y ha de tomar el rol de dinamizador de la demanda interna, propiciando la estabilidad económica que gozamos ahora y que es motivo de admiración y estudio por la comunidad internacional. Aseguran el financiamiento para la implementación de 33 nuevos proyectos, de los cuales 30 son industriales, uno de servicios de metrología y dos de fortalecimiento al turismo. Hemos garantizado a la población boliviana el abastecimiento de alimentos a precio justo de azúcar, maíz, trigo, sus productos de soya, aceite, carne de res, cerdo y pollo, huevo, que ha permitido certificados de abastecimiento interno a precio justo para garantizar el abastecimiento de 9,2 millones de quintales de azúcar, un millón de toneladas de maíz y un y medio millones de toneladas de sorbo. Desde la recuperación de la democracia, el gobierno nacional ha trabajado dando prioridad a la salud con un bien público, restableciendo las políticas orientadas a cada una de las bolivianas y bolivianos. El acceso a la salud con inclusión, equidad, participación social con equidad de género, interculturalidad de manera oportuna y altos índices de calidad. Hasta el cierre de la gestión 2021, un 62% de establecimientos educativos operaban de manera presencial y un 20% de manera semipresencial, es decir, el 82%. Ahora, al mes de septiembre de la presente gestión, el 100% se encuentra en la modalidad presencial, denotando que los esfuerzos realizados desde el 2021 nos permiten garantizar el acceso a la educación para todos nuestros estudiantes. Nos mueven principios y valores evolucionarios que nunca se doblegarán ni nunca se doblegaron. Estoy seguro, hermanas y hermanos, que no traicionaremos el mandato que el pueblo nos dio en las urnas el 18 de octubre de 2020. Sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos reconstruyendo nuestra patria y sigamos sembrando esperanzas. Muchas gracias, pueblo boliviano. Bueno, precisamente este 8 de noviembre se han cumplido dos años de gestión del presidente Luis Arce Catacora, después de la recuperación de la democracia con los sucesos que hemos vivido el 2019-2020. Y esta noche vamos a analizar en profundidad lo que significa precisamente el mensaje, en realidad el informe que ha brindado el presidente de todos los bolivianos y las bolivianas. Nos acompaña esta noche Marcelo Arequipa, a quien le damos la bienvenida, junto a Pedro García en Santa Cruz, Camilo Ugal de acá en La Paz y quien te habla, Iván Maldonado. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, bienvenido al programa. Nos gustaría iniciar hablando precisamente de lo significativo que es este 8 de noviembre en la historia de Bolivia, dentro de tu perspectiva y dentro de la lectura que configuran estos dos años de gestión. Muy buenas noches, Iván, Camila, Pedro y a los televidentes a esta hora. Mira, creo que la fecha es sumamente importante porque creo que es altamente significativa en la idea de que Bolivia termina por resolver sus problemas más profundos y más complicados en las urnas. Y ese resolver en las urnas ha tenido como un resultado el hecho de que el presidente Luis Arce esté ahora dos años ejerciendo el poder del Estado. En términos, en términos simbólicos, creo que esa es la expresión más notoria, más importante. Por eso hay como dos fechas ahora en Bolivia que se van configurando en el escenario de la discusión pública. Este 8 de noviembre y el 22 de enero. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en realidad como bolivianos es asistir a un informe presidencial de gestión. Y entonces en el informe presidencial de gestión, pues el presidente ha dado el detalle de todas aquellas actividades que realiza. Marcelo, buenas noches, un gusto poder saludarlo. Claro, efectivamente. Se trata de un informe de Estado. Sin embargo, entre las voces de algunos analistas, por ejemplo, como un elemento, parece que no se ha llegado a entender ese proceso y se buscaba más una especie de comunicación coyuntural sobre lo que está sucediendo en el país. En ese sentido, de acuerdo a su lectura, ¿cómo se plantea esta discusión, por un lado? Y por otro, ¿cuál es la relevancia, la profundidad que tiene este informe en estos dos años de gestión, independientemente quizás de aquello más político, sino en términos económicos, en lo simbólico, en todo aquello? Mira, claro, para no haber inflado por eso las expectativas y haber pensado que iba a haber otro tipo de intervención, claro, lo importante aquí es entender y explicar además a la población que se trataba de un informe de gestión. Ahora, el informe de gestión podía ir en dos sentidos. Primero, hacer un informe de gestión, digamos, más general, temático, pero no tan extenso, digamos, no tan detallado. Y el otro es hacer un informe muy pormenorizado y muy detallado de todas las cosas que se hizo. Creo que el presidente eligió por esto, segundo, el detalle demasiado pormenorizado de todas las actividades que realiza su gobierno en todos los ámbitos que le toca hoy ejercer el poder. Entonces, claro, el no haberse referido necesariamente a hechos coyunturales, que sí, son importantes, son cruciales probablemente para el día de hoy en el país. Es un tema que creo que el presidente ha elegido de manera estratégica y además creo coherente, pues no posicionarlos en este momento, sino más bien tocar justamente todos aquellos detalles de los que a veces incluso la oposición misma dice no se hace trabajo, no hay resultados, no hay, digamos, acciones concretas desde la gestión. Y el discurso del presidente, pues en más de dos horas, creo que nos ha demostrado que hay muchísimas cosas que se llevan adelante en el día a día en la gestión pública. Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos desde Santa Cruz. Marcelo, muchos coinciden, coincidimos, entre los que me cuento, en indicar de que el presidente agarró una papa caliente en el 8 de noviembre del 2020. Un país que venía de una pandemia, una crisis sanitaria terrible, una profundización en la crisis económica, con empresas del Estado en proceso de desmantelación, desmantelación paralizada, planta de urea, proyectos grandes, paralizados, los parques eólicos, por ejemplo, de Santa Cruz, proyectos que estaban paralizados durante el gobierno de facto, agarró una papa caliente. En lo político, la tensión, de hecho, entre el 18 de octubre del 2020 y el 8 de noviembre que asume la presidencia, había tensión, tensión social, tensión política, gente arrodillada afuera de los cuarteles tocando la puerta de los cuarteles para que eviten de que Luis Arce jure como presidente. ¿Se acuerdan ustedes de su momento? Entonces es una papa caliente en lo sanitario, en lo político, en lo social y en lo económico. ¿Timoneó el barco? ¿Cuál es el análisis que se hace, por ejemplo, en lo político? ¿Se logró una estabilidad política, social, amén de aquello que está sucediendo en la coyuntura desde el 22 de octubre acá en Santa Cruz? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo timoneó el barco Luis Arce? Pedro, buenas noches. Mira, creo que el presidente Arce recibe un país con aquello que ya se conoce y se ha hablado mucho, que es una crisis multidimensional. Es decir, no ha sido solamente una crisis social relacionada con la salud y la educación. También ha habido una crisis económica, también ha habido una crisis política de inestabilidad en este país. Y desmontar esa crisis multidimensional no es algo sencillo. Eso también creo que es bueno que la ciudadanía también comprenda. Es decir, desmontar una crisis multidimensional es muy complejo porque estamos hablando de todo un aparato estatal, estamos hablando de todo un país que está confluido por muchas cosas. Creo que se han ido resolviendo en el camino varias de esas crisis multidimensionales. Algunas todavía están presentes y todavía se plantean como desafíos, creo, para lo venidero. Ahí probablemente hizo un poquito en falta la proyección de qué es lo que también se va a encarar en adelante, como una suerte de horizonte de qué es lo que viene para el tercer año de gestión, más allá de mostrar todos los detalles de las actividades que se hizo. Pero otra vez me gustaría recalcar esta idea de que crisis multidimensional y el desmontar esa crisis multidimensional implica mucha responsabilidad, implica también mucha capacidad de decisión, de gestión. Y por ahora, por lo menos entre el debe y el haber, creo que no salimos realmente de verdad mal parados en este aspecto. Creo que se están desmontando más bien varias cosas de esas crisis. Marcelo, tres frases del presidente que me gustaría en el análisis que nos puedas dar una lectura, un sustento de lo que quiso decir el presidente y en el momento en que lo dijo, ¿no? Los que sembraron odio, racismo y confrontación entre hermanos no nos van a arrancar los sueños, es una de las frases. Nos mueven valores y principios revolucionarios, no nos van a doblegar, sería la segunda. Y la tercera, que la apunté, jamás se va a permitir la toma del poder por la fuerza. ¿Cómo interpretas, qué lectura haces de estas tres frases? Mira, creo que esas tres frases encierran una primera idea que es central. Es identificar primero a la oposición. ¿Dónde está la oposición o los adversarios políticos hoy día del oficialismo, del gobierno nacional? No está en el legislativo. El presidente Arce sabe muy bien que esa oposición no está en el legislativo, es decir, no está dentro del sistema de partidos. No hay una opción clara, concreta, de contenido programático, de comportamiento, incluso de liderazgo político en el legislativo. En los partidos políticos de oposición no está la iniciativa. Está por fuera. Y el presidente Arce sabe muy bien y lo ha identificado claramente, creo eso. Es decir, esa oposición política al oficialismo hoy día está por fuera del sistema de partidos. Eso nos debería llamar mucho la atención, no tanto para entrar en el clima de probablemente planes conspiradores, no necesariamente, sino más bien porque si la oposición política hoy día al oficialismo no está dentro del sistema de partidos, está por fuera del sistema de partidos, entonces esa oposición, ojo, no juega dentro del margen de lo que significa una democracia formal representativa, sino más bien juega dentro de márgenes que están por fuera de eso y su comportamiento luego, por tanto, es altamente volátil y en muchos casos muy poco democrático. Es decir, la vocación democrática de ese tipo de oposición no es necesariamente la que predomina en su comportamiento. Entonces, claro, creo que esas frases encierran más bien esta idea de saber identificar muy bien quién es el adversario hoy día en términos políticos, pero además alertar que ese adversario no va a jugar y no está jugando dentro del margen de lo que es una democracia representativa, que es la que tenemos también en este país. Marcelo, en la parte final de su alocución, el presidente resaltaba una frase igual que tenía que ver con continuaremos sembrando esperanza. Es, efectivamente, una frase muy interesante en lo que llena en lo que significa para la población. Después de este proceso de recuperación de la democracia, la esperanza de la gente era poder reconstruir la economía, poder volver a manejar algún marco de estabilidad. ¿Esto es posible en los márgenes políticos que explicas anteriormente? Mira, por ahora creo que si hay algo que se está un poco evidenciando es que es posible ir desmontando estas crisis multidimensionales que hemos estado viviendo. Ahora, obviamente que hacia adelante hay muchos retos y hay muchas cosas que tiene que enfrentar el presidente, y no solamente por fuera, sino también por dentro. Es decir, ordenar un poco el panorama dentro del legislativo va a significar un trabajo también importante, un desafío, un desafío que creo que toda organización política necesita afrontar en algún momento. Yo no entiendo por qué se hace de verdad demasiado ruido al respecto, porque a todas las organizaciones políticas les pasa esto en algún momento. Ahora bien, creo que es posible generar un escenario con proyección hacia el Bicentenario y hacia una posible elección general del año 2025, en el que se presente, digamos, un país distinto, un país reencauzado, un país que resuelva estos problemas importantes que hoy día nos convoca y nos reúne. Y en esa medida, pues ahí esos resultados darán, pues probablemente, digamos, mayor capacidad de credibilidad y de apoyo y de legitimidad al presidente Arce. Creo que por eso tiene muchos desafíos todavía planteados hacia adelante. No creo que sea un gobierno que se plantea de aquí en adelante un escenario realmente de tranquilidad y de paz absoluta. No, sino es política, y la política es eso, es constante transformación y lucha. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que se está en la próxima oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pedro, nos vamos contigo hasta Santa Cruz. Sí, Camila, muchas gracias. Permítame por la importancia de la información y para tener lo más fresco posible esto de la información, de lo último que está suscitándose en Buenavista, cuál el reporte oficial que se tiene. Vamos a establecer contacto con el viceministro Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. Gracias.